Bendito licor Tú si eres mi amigo Siempre estás conmigo En toda ocasión Pasamos momentos De dicha y tristezas Tú alivias las penas De mi corazón Bendito licor En mis alegrías Más agravía Por ti siento yo Cómo apartarme de ti Gran amigo Si en todo motivo Estamos los dos Si me encuentro triste O estoy alegre Yo brindo contigo Bendito licor Tú si eres mi amigo Bendito aguardiente Mi gran confidente Como tú no hay dos Tú si eres mi amigo Bendito aguardiente Mi gran confidente Como tú no hay dos Bendito licor Tú si eres mi amigo Siempre estás conmigo Bendito licor Bendito licor Tú si eres mi amigo Siempre estás conmigo En toda ocasión Pasamos momentos Pasamos momentos De dicha y tristezas Tú alivias las penas De mi corazón Bendito licor En mis alegrías Más agravía Por ti siento yo Cómo apartarme de ti Cómo apartarme de ti Gran amigo Si en todo motivo Estamos los dos Si me encuentro triste Hoy estoy alegre Hoy estoy alegre Yo brindo contigo Bendito licor Tú si eres mi amigo Bendito aguardiente Mi gran confidente Como tú no hay dos Tú si eres mi amigo Bendito aguardiente Mi gran confidente Como tú no hay dos Mi gran confidente Como tú no hay dos